Y ahora vamos a conversar con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, experto en remesas y desarrollo sobre los resultados de un estudio que se titula Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración. Este estudio, auspiciado por Confidencial, se basa en una encuesta realizada por Borges y asociados entre 1.100 migrantes nicaragüenses en Costa Rica, ubicados en más de 50 puntos muestrales en las provincias de San José, Heredia y Alajuela. Veamos lo que dice Manuel Orozco sobre los desafíos de integración de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Manuel, este estudio hace una distinción entre los nicaragüenses que tienen menos de cuatro años de vivir en Costa Rica como refugiados y llegaron después de 2018 de aquellos que residen en el país muchos desde hace incluso más de 10 años. ¿Cuál es el peso de cada uno de estos flujos migratorios? Es un peso importante. Tal vez puedes pensar en términos de tres grupos que aparecen dentro del estudio y que realmente reflejan mucho las estadísticas que tiene el gobierno de Costa Rica. Y hay un primer grupo que es aquellos que salieron durante el periodo de los últimos cuatro años post-crisis del 2018 para acá y esos representan prácticamente un 24% de todos los encuestados. Después hay un grupo que lleva entre cuatro y diez años que son alrededor también de un 24%. Y después hay aquellos que llevan más de 10 años en el país que representan un universo bastante más amplio representativo que son un 52% de los nicaragüenses en Costa Rica. ¿Qué elementos comunes y qué diferencias se pueden identificar sobre las razones de esta emigración histórica y la más reciente de la emergencia que salió después de la represión en 2018? Por lo general, las personas, la decisión de emigrar resulta de una combinación de factores. No siempre hay uno solo en particular, pero nosotros los categorizamos en cuatro grandes grupos. Consideraciones familiares, consideraciones aspiracionales, el deseo de una mejor vida, condiciones económicas es el tercero y el cuarto es uno más institucional en relación con el Estado, lo que llamamos lo político. Y en el caso de los resultados de la encuesta, cuando vemos la distinción entre los que salen antes y después del 2018, lo que tienen en común predominantemente es un punto y es que para ambos grupos el número uno es lo económico. Sin embargo, hay diferencias de grado, de magnitud entre los dos. Por ejemplo, para los que salieron en los últimos cuatro años, el porcentaje que dice que salió por razones económicas es de un 41% contra un 31% de los que salieron antes del 2018. Sin embargo, aquí es donde vienen las grandes diferencias. La prioridad número dos, la razón número dos para los que salen después de la crisis es política y es un porcentaje bastante fuerte. Es un 29% de los que dicen que salieron por razones políticas contra los que salieron antes del 2018. Solamente es un 13% y pues es un crecimiento, una diferencia del 100% entre los dos grupos. La cuestión aspiracional pasa al tercer plano a esta generación del 2018 contra los anteriores y el tema familiar cambia significativamente también. La razón familiar no es primordial entre los que acaban de salir. ¿Qué dicen los nicaragüenses sobre su proceso de integración en la sociedad costarricense? ¿Qué es lo más difícil de integrarse a Costa Rica, de encontrar un trabajo y cuál es el estatus migratorio legal predominante entre estos centenares de miles de personas? En general, para cualquier grupo, independientemente de si sos de la generación del 2018 o de los anteriores, para la mayoría la inserción en Costa Rica no ha sido difícil. Es decir, que ellos sienten que ellos han sido bien recibidos en Costa Rica. Es un 80% prácticamente de los que dicen que para ellos ha sido una recepción buena o muy buena. Y hay unos que dicen cosas bien y cosas mal. Es decir, la respuesta típica que hoy en día se oye es lo que hay. Y eso es para un 20% de la población. Ahora, en términos del estatus legal, hay grandes diferencias. Los que llevan más de 10 años, en su mayoría, están legalizados con presidencia permanente. Estamos hablando de más de un 54%. Mientras que los recién llegados, pues predominantemente estamos hablando de personas que están en un proceso de ajuste migratorio con sus papeles pendientes de aplicación de refugiados. Entonces, hay una gran diferencia. Más de un 30% de los que vinieron después de la crisis tienen estatus de refugiado o sus papeles están en ese procedimiento. Vos decís que en términos generales, los nicaragüenses dicen, bueno, hemos sido bien recibidos en Costa Rica, pero el clamor general de todos los migrantes es el acceso al trabajo. Es decir, cuál es el grado de acceso al trabajo y qué calidad de trabajo pueden aspirar los nicaragüenses en la economía costarricense. Claro, cuando les preguntamos qué es lo que ha sido lo más difícil para adaptarse, para hacer vida en Costa Rica, los recién llegados te dicen la mitad básicamente es encontrar trabajo. Los que llevan más de 10 años, para ellos el gran problema es tramitar papeles, porque pues entre más complejas se vuelve tu vida, más cosas tienes que organizar. Lo que es interesante también es que además de encontrar trabajo para los recién llegados, otro problema es encontrar vivienda. No solamente es el tema de los papeles de solicitud de refugiados, pero también encontrar un lugar a donde vivir. Entonces, trabajo, casa y papeles. Un tema interesante que resulta bastante fascinante y que de alguna manera se relaciona un poco con el proceso de integración en una sociedad es la percepción de cómo lo miran a uno. Y aquí la respuesta de los que llevan más tiempo fue mayor. 10% de los que llevan más de 10 años sienten que una de las dificultades de estar en este país, en Costa Rica, es de que lo miran a uno mal contra un 5% de los recién llegados. Y eso refleja de alguna manera el contraste, por un lado, de valorizaciones, de prioridades de los recién llegados contra los que llevan más tiempo. Por los que llevan más tiempo, su preocupación no es el trabajo, es integrarse, es asimilarse en un proceso de identidad nacional como es el de la costarricense. ¿Tienen acceso los nicaragüenses a los servicios sociales, a los servicios públicos en Costa Rica? ¿Qué dicen en esta encuesta sobre el ejercicio de sus derechos como migrantes, como residentes en este país? Claro, Costa Rica es una sociedad estrictamente legalista. Entonces, mientras vos no tengas un estatus legal, vos no vas a tener ciertos derechos. Entonces, cuando vemos que los que llevan más de 10 años, por ejemplo, el 70% tiene acceso a la caja del seguro, contra menos de un 30% de los recién llegados. Y eso básicamente está directamente relacionado con el estatus legal, porque los que están recién llegados, aunque tengan sus papeles en proceso, todavía no tienen todos los derechos otorgados en el estatus costarricense. Entonces, ahí sí hay grandes diferencias. La integración de los niños en la escuela también es otro tema interesante. Entre los recién llegados, pues hay menos que tienen hijos, porque vinieron prácticamente solos, mientras que los que iban en este país ya más años ya tienen hijos en este país. Entonces, hay diferencias ahí, pero sus derechos son misctos, porque tienen que ver mucho con el estatus legal. Esta encuesta se hizo principalmente en torno a las agencias donde los migrantes nicaragüenses acuden para enviar remesas a sus familiares en Nicaragua. ¿Cuál es la tendencia sobre el envío de remesas? Mira, la tendencia es interesante porque debido a la crisis, la recesión económica que Costa Rica tuvo primero, antes de la pandemia. Después, la pandemia y la recesión económica que resulta de eso, creó una tasa de desempleo fuerte entre los inmigrantes. Y como resultado, hubo una caída en el envío de dinero. De hecho, en la encuesta, el 75% de los adultos dice que envían remesas. Es un 5% menos del número de nicaragüenses que estaban enviando dinero en el 2017, por ejemplo, el periodo posterior a la recesión económica costarricense. Y ese 5% pues tiene una gran diferencia porque estamos hablando de más de 10.000 hogares que dejan de recibir remesas en este periodo. Y estamos hablando que están enviando alrededor de 1.400 dólares anuales, unos 110 dólares más o menos, 110 dólares mensuales. Y es el equivalente más o menos a un 20% de su ingreso mensual. Y pues eso va a las familias nicaragüenses. Y estamos hablando alrededor de 200.000 transacciones mensuales de hogar a hogar de remesas. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de los nicaragüenses en relación a esta migración hacia Costa Rica, sobre todo después del 7 de noviembre de 2021? ¿Se va a estabilizar la situación o aumentará la migración a lo largo de este año? Para la mayoría de los nicaragüenses, independientemente del tiempo que llevan aquí, la perspectiva es que la situación en Nicaragua es muy negativa. Prácticamente el 80% de los nicaragüenses considera que después de las elecciones en Nicaragua la situación se ha complicado y va a ir de mal en peor, como diríamos. Entonces hay una perspectiva muy pesimista. También creen que va a haber más migración este año que el año pasado. Y pues realmente refleja el pesimismo, así como las condiciones económicas en las que se encuentra el país. Ahora, si va a aumentar la migración, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta? Por una parte, el gobierno de Costa Rica y por otra, pues la sociedad civil costarricense y nicaragüense para apoyar la integración y la absorción de un mayor flujo migratorio. Son muchos los desafíos y aquí es importante entender, en primer lugar, que sí va a haber una continuidad migratoria. Ahora, cuando se establecen lazos transnacionales, especialmente dentro de las familias, ya los vínculos transnacionales generan estas cadenas migratorias. Y cuando vemos aquí, por ejemplo, entre los que respondieron a las encuestas, los recién llegados, un tercio dice que va a atraer a sus familiares y los que llevan más de 10 años, la mitad dice que van a atraer a sus familiares. Sí, y pues los que llevan más tiempo son una masa crítica mayor en todo el país. Entonces, estamos hablando de un porcentaje bastante fuerte. Uno de tres nicaragüenses dice que traerá a sus familias en el corto plazo. Esto te dice que hay una tendencia migratoria. Ahora, la inmigración se puede entender en términos de un proceso de incorporación y de integración. La incorporación es donde encuentras dificultades o encuentras oportunidades y retos para encontrar trabajo, vivienda, tramitar tus papeles. La integración ya es el proceso de internalización y de identificar tus valores, de alinear tus valores con los de la sociedad del país huésped. Y aquí en Costa Rica, pues hay muchos retos. No solamente está el reto del trabajo durante el proceso de incorporación, sino un trabajo que te ofrezca oportunidades de movilización hacia arriba. El otro tema fundamentalmente importante es político. El factor principal que hace que la integración, es decir, la capacidad de sentirse a gusto en el país, de tener condiciones materiales para una buena vida en Costa Rica, están negativamente correlacionadas con las razones políticas de haber llegado al país. Aquellos nicaragüenses que entraron al país por razones políticas son los que han logrado integrarse en menor proporción. Entonces, el tema cívico, el tema de crear un clima de integración, de inclusión social a la comunidad nicaragüense es fundamentalmente importante porque generaría oportunidades para todos los nicaragüenses y por ende mejoraría las relaciones y el crecimiento económico y social de Costa Rica. En ese balance de tensiones y oportunidades, ¿qué pesa más? Hay gente que se queja de xenofobia, otros dicen la economía no tiene capacidad de absorber y por el otro lado de calificar también a los migrantes nicaragüenses para que puedan ocupar trabajos mejor remunerados y de mayor participación. ¿Cuál es el balance entre esas tensiones y oportunidades? Este balance se tiene que calibrar en relación con tiempos. Aquellos que están recién llegados, lo importante es lograr integrarles y mejorarles sus circunstancias materiales. Es lo urgente. A los que llevan más tiempo, el tema no es solamente el trabajo, sino es crear condiciones para que ellos se sientan incluidos en la sociedad costarricense. Ahí es donde el tema de la xenofobia viene a ser muy importante porque los estereotipos hacia el nicaragüense se reflejan, por ejemplo, cuando uno habla del mica con machete. Y esto pues crea tendencias muy negativas y la oportunidad de trabajo a veces puede ser reducida frente a esas percepciones. Esto se refleja más entre los que ya llevan más tiempo en el país, pero en este momento la prioridad del trabajo es importante y aquí es donde se hace una cualificación, trabajo decente. ¿Qué significa esto? Que la solidaridad del costarricense no está solamente en que se le dé un trabajo, pero que también tengan derechos laborales mínimos. Que la trabajadora doméstica, por ejemplo, se le respete su privacidad y también sus derechos laborales. Que no se diga, como comúnmente se dice en Costa Rica, tener cuidado con una mica si la contratas como trabajadora doméstica porque te pueden robar algo. O al mismo tiempo depositas tu protección en un guardia nicaragüense, pero a la vez estás diciendo esos níquel le disparan a cualquiera. Entonces realmente el trabajo decente es una condicionalidad muy importante para su incorporación, no solamente ofrecerle una oportunidad laboral. ¿Cómo se compara este flujo migratorio y esta tendencia que va a incrementar o se va a sostener con la que está ocurriendo hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que el año pasado tuvo un incremento exponencial? Se compara en el sentido que históricamente la migración hacia Costa Rica ha mantenido una tendencia bastante normalizada. Crece en el 2020 y especialmente en el 2021 va a continuar. Por ejemplo, en el mes de febrero el número de solicitudes de refugio llegó a 7000, que son 2000 solicitudes más que las de enero. Y cuando vemos en lo que ocurre en el año 2021, fueron 56.000 solicitudes de refugio. Ahora no todos los que solicitan refugio llegaron al mismo año, pero es prácticamente más de dos tercios de esas personas. En el caso anterior, es decir, antes del 2020 más o menos, históricamente había mucha migración circular. De nicaragüenses a Costa Rica venían 40.000, 50.000 y se devolvían 30.000. Y entonces quedaba un número neto menor a los 20.000. En el caso de Estados Unidos, lo que estamos viendo es un fenómeno completamente históricamente incomparable. En el 2019 habían, que fue el punto ángido después del 2018 de la crisis, 13.000 nicaragüenses que fueron detenidos en la frontera. El año anterior habían sido solamente 3.000 y en el 2017, 2.000. El año pasado fueron 90.000. Este año, solamente enero y febrero, son 24.000 los nicaragüenses que han salido a Estados Unidos y han sido detenidos en la frontera. Es decir, que la tendencia hacia Estados Unidos sigue de manera incrementada y está directamente relacionada con las condiciones políticas que ocurren en Nicaragua. Una última pregunta. ¿Qué expectativa tienen los nicaragüenses migrantes en Costa Rica sobre si hay o no un cambio en Nicaragua? Dijiste antes de que opinan que la situación está peor, la situación política del país. Si hay un cambio en Nicaragua, si se acaba la dictadura en Nicaragua, ¿regresarían al país o se quedan en Costa Rica? La diferencia está a nivel generacional. Los que llevan cuatro años en el país o menos, dicen que ellos se devolverían en su mayoría. 53% volvería. 35% se quedaría. El resto no sabe aún. Los que llevan más de cinco años, en la mayoría, se quedarían en Costa Rica. Y esto es consistente con el trabajo que hemos hecho en otras nacionalidades, en otros grupos migratorios. El inmigrante siempre vive la ilusión de la impermanencia, especialmente entre los recién llegados. Uno llega y dice, me devuelvo, me devuelvo. Pasan los años y eventualmente se quedan en el país. Ahora, la cuestión política sí constituye un factor importante en el determinante en la decisión a devolverse. Si las cosas mejoran, se devuelve. Y esto lo vimos en el 2019, cuando hubo un retorno de nicaragüenses que se vinieron en el 2018 a Costa Rica y gradualmente se fueron devolviendo. Cuando se complica la situación en Costa Rica, en Nicaragua, en el 2020, vuelve otra vez una ola migratoria en el 2021. Gracias.